No cabe duda que Shakira es una de las cantantes latinas con mayor proyección a nivel internacional, y por tal motivo su tema, La La La, fue elegido para representar al Mundial de Fútbol 2014, el cual se celebrará en Brasil. El video de esta pegajosa canción ya se estrenó y sorprendió, no solo por la presencia de personalidades del balompié como Lionel Messi, C.C. Fábregas y Falcao, también por la de la pareja de la colombiana, Gerard Piqué, y el hijo de ambos, el pequeño Milan. No cabe duda que el momento más tierno del clip, es cuando Milan suelta la mano de Shakira para patear el balón y jugar con un elefante.